Una mujer para ser considerada realmente alta debe superar por lo general los 1.70 metros, sin embargo, hoy conoceremos mujeres que superan y por mucho esta marca. Desde una mujer que mide 2.5 metros hasta otra que… bueno, tendrás que averiguarlo tú mismo. Estas son las 20 mujeres más altas del mundo. 20. Ekaterina Lysina Ekaterina Lysina es una modelo rusa que ha sido reconocida por el libro de récord Guinness como la mujer con las piernas más largas del mundo, con 1 metro y 32 centímetros, sí que merece dicha distinción. Pero eso no es lo único curioso en Ekaterina, y es que esta joven rusa también tiene el récord de la modelo femenina más alta de toda Rusia con 2 metros y 5 centímetros de alto. Por otra parte, el modelaje no es de los únicos atributos que esta mujer posee, pues el baloncesto está entre su larga lista de pasiones, desempeñándose como jugadora profesional durante varios años y obteniendo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 con la selección rusa. Y aunque creamos que la altura de su vida ha sido un beneficio para sus logros, lo cierto es que durante su infancia no fue así, y aunque constantemente recibía burlas por parte de sus compañeros, ella no se acomplejó por ello y hoy en día es de las modelos más cotizadas del viejo continente. Número 19. Alba Hernández Ella es Alba Hernández, una joven mujer que ha sido registrada como la jugadora de mayor altura entre todas las que disputan el campeonato mundial de voleibol. Hernández mide 2 metros y 3 centímetros, y se trata de una de las mujeres más altas del mundo y la deportista al menos de su división con la mayor estatura del campeonato. Pero su altura no es todo, Alba desde sus inicios en el deporte ha impresionado a sus contemporáneas con la increíble capacidad que tiene para jugar voleibol, teniendo una asombrosa determinación así como también un don único que junto a su asombrosa altura se ha convertido en la jugadora con más proyección del deporte. Número 18. Lindsay Hayward Lindsay Hayward, o también llamada como Isis la Amazona, es una mujer de 29 años de edad que se ha caracterizado por su asombrosa estatura. Con una estatura de 2 metros y 6 centímetros, es conocida como una de las mujeres más altas del mundo. Pero esta asombrosa estatura se vio venir desde que ella tan solo era una niña. Y es que Lindsay, sorprendentemente, cuando apenas tenía 13 años de edad, destacaba de entre las demás niñas por su estatura de 1.82 centímetros. Según sus padres, desde que tan solo era una bebé, Lindsay era de un tamaño anormal para su edad, y de un día para el otro comenzó a crecer tanto que pensaron que llegaría a los 3 metros. Y a pesar de que cualquier otra mujer podía sentirse acomplejada con semejante estatura, ella realmente se sentía especial, y siempre supo que podía sacarle provecho y vaya que lo ha logrado. Gracias al carácter de esta mujer y a su asombrosa estatura, ha pasado por diferentes programas y series de televisión. Número 17. Elisani Silva da Cruz Ella es Elisani, una joven modelo que se ha convertido en toda una cotizada profesional por ser bastante alta. Elisani tiene una estatura de 2.6 metros, y según ha contado en diferentes entrevistas, pudo haber crecido mucho más si no hubiera frenado su descontrolado crecimiento cuando tenía 15 años. Resulta que su estatura era provocada por un tumor hipofisario, y para solventar su enfermedad, Elisani se sometió a una operación que provocó que su crecimiento desenfrenado parara de una vez por todas, pero no sin antes dejarla por encima de los 2 metros de alto. Estatura que había alcanzado desde los 14 años. Por causa de su inmenso tamaño, recibía constantemente burlas en el colegio, así que lo abandonó para siempre y dijo que se dedicaría al mundo de la moda. Afortunadamente, le ha sacado un gran provecho a su estatura. Número 16. Ulyana Semenova Ella es Ulyana Semenova, una de las mejores jugadoras de la historia de baloncesto mundial y también una de las mujeres más altas que el mundo ha conocido con sus 2.13 metros de alto. Pero lo de Ulyana no solo era una estatura y ya. La jugadora rusa tenía un talento inigualable para el baloncesto, que junto a su carácter formidable y colosal tamaño, hizo que su nombre fuera puesto en los libros de historia del deporte. Ulyana también participó en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, competición en la que estuvo imparable. Logró establecer un récord personal de 56 puntos en un partido y perder tan solo un partido en los 18 años que estuvo al frente de la selección de la Unión Soviética contra Estados Unidos, su mayor y más duro rival. Ulyana no solo era una mujer alta en los libros de récord Guinness, también la historia del baloncesto se convirtió en una de las mujeres más importantes de la extinta Unión Soviética. Número 15. Ren Senkorlu Bud Que no te confundas su nombre, ella acepta que la llamen Ren. Y si no la conocen, se las presento. Es una mujer de Mongolia que se ha caracterizado por ser una de las más altas del mundo. Desde su niñez ella ya sabía que existía algo extraño con ella, pues con tan solo 18 años ya había alcanzado el metro 90, mientras que a los 21 ya había alcanzado los 2 metros 10. Si bien esta condición le ha traído algunas dificultades en su vida como encontrar ropa o zapatos, otras puertas se han abierto tanto para convertirse en una cotizada modelo profesional como para actuar en diferentes obras producidas a lo largo de Estados Unidos. Número 14. Rumeisa Gelgi Es turno de Rumeisa Gelgi, una mujer turca que ha llamado la atención de muchas personas a lo largo de su vida principalmente por su impresionante altura, la cual había alcanzado los 2.13 metros con tan solo 19 años. Gracias a ello, el libro de los récord Guinness le hizo un espacio a su nombre como la adolescente más alta del mundo. Pero esta chica no se ha convertido en toda una celebridad desde hace poco tiempo. La turca ha sido la fuente de muchas portadas en el periódico desde su nacimiento, ya que ella nació prematura y fue conocida como la niña más grande del mundo nacida antes de la fecha prevista. Los especialistas culparon al síndrome de Weber por su inmenso tamaño, el cual se trata de un trastorno muy raro multisistémico caracterizado por talla alta, apariencia física típica y discapacidad intelectual variable. Pero lejos de ser una condición que la invalidó, lo cierto es que esta condición le ha permitido abrirse paso en disciplinas que requieren de mucha estatura, como el baloncesto o el modelaje. Así que, sin importar todos los problemas que implicó llevar una vida normal padeciendo de este síndrome, esta chica ha logrado salir adelante. Número 13. Melgorzata Diket Ella es Melgorzata Diket, o también conocida como Margot Ditek, una mujer que nació en Poznan, Polonia, que se ha caracterizado durante toda su vida como una de las basquetbolistas más importantes de la WNBA, al igual que su equipo internacional y ligas europeas. Esta mujer también se destacó de entre las demás mujeres al ser la basquetbolista más alta del mundo, midiendo 2 metros con 18 centímetros. Al parecer, se encontraba en un árbol genealógico con ascendencia bastante alta, razón por la que ella nació con semejante altura, estatura que aprovechó sin lugar a dudas convirtiéndose en jugadora de baloncesto profesional y destacando cada equipo y liga en la que jugaba. Y pese a que su infancia estuvo llena de bullying, ella supo cómo hacer caso omiso a todos esos negativos comentarios, convirtiéndolos en momentos exquisitos que, seguramente, muy pocas personas podrían superar. Número 12. Anna Higgins Bates El turno ahora es de esta mujer canadiense llamada Anna Higgins Bates, quien se convirtió en la fuente de diferentes experimentos desde su infancia al haber alcanzado el metro y medio con tan solo 4 años de edad. ¿Puedes creer esto? Pero su crecimiento bárbaro y anormal no terminó allí. Cuando Anna se midió de nuevo, en su sexto cumpleaños, había alcanzado el metro 60 de altura, la estatura promedio de muchas mujeres. Mientras que, para su cumpleaños número 15, esta adolescente había alcanzado los 2 metros 10. Para la época en la que vivía, ser diferente a las demás personas era ser considerado un fenómeno, razón por la cual ella tuvo que participar desde muy joven en diferentes shows del circo de Phineas Barnum, el único que le abrió las puertas luego de que su hogar la discriminara. Número 11. Gikita Sirvastava Es turno de Guitika, conocida como la mujer más alta de toda Asia con 2 metros 11 centímetros. Guitika es una exjugadora de baloncesto profesional de la India y su estatura podemos decir que se la atribuye a la genética, pues su padre medía 2 metros 26 de alto. Al igual que muchas mujeres en los puestos pasados, fue molestada durante su infancia debido a su gran estatura. Sin embargo, usó como ejemplo a su querido padre, quien la motivó también para usar esa gran estatura a su favor y de esta forma, centralizó todas sus habilidades en el baloncesto, convirtiéndose en una gran jugadora del deporte y participando incluso en el equipo nacional femenino de baloncesto de la India. Pero su dedicación no solo se concentró en el deporte. Guitika es una académica destacable, se graduó en Harvard con una licenciatura en ciencias de la computación y hoy es contratista e investigadora con más de 17 años de experiencia en tecnologías de etapa inicial y empresas médicas, como también es directora de KAHM Capital, una de las primeras empresas de capital de riesgo que invierte a nivel mundial en salud y tecnología. ¿Te han sorprendido los puestos pasados? ¡Te aseguro que a partir de ahora conocerás a auténticas gigantes! 10. Amazon Eve Ella es Amazon Eve, una modelo estadounidense que es conocida como la más alta del mundo gracias a sus 2 metros 20 de alto que le garantizó que el libro de récord Guinness le otorgara el título. Lo más increíble del crecimiento de Amazon es que mientras era tan solo una niña, su estatura era como la de cualquier otra, sin embargo al llegar a la pubertad su crecimiento se descontroló considerablemente, llegando al metro 80 de altura a tan solo la edad de 15 años. Amazon sabía que su gran estatura, aparte de ser fuente de mucha burla, sería un gran propulsor para su carrera como modelo profesional, así que se lo propuso y muy pronto logró una carrera brillante. 9. Zainab Bibi Te presento ahora a Zainab Bibi, conocida como la gigante pakistaní. Con una estatura que supera los 2 metros 20 centímetros, Zainab es una mujer muy alta, la más alta de todo Pakistán. Zainab vivió una infancia llena de discriminación y burla, incluso sus familiares consideraban impura su gran estatura. Sin embargo, toda su vida cambió al mudarse a Inglaterra. Al llegar allá, su caso se volvió famoso, siendo no el centro de burlas, sino de reconocimientos y títulos en récords mundiales. Pero aparte de eso, creó una fama en la industria de la moda. De esta forma, hizo que su estatura se convirtiera en una fuente de dinero cuando el país en donde nació era una fuente de burla sin motivo. 8. Sunfang Ella es Sunfang, una mujer china que se considera actualmente como la mujer viva más alta de toda China. Con una superestatura de 2 metros 21 centímetros, esta mujer es toda una descendiente de gigantes. Por otra parte, de la vida de Sunfang no se sabe mucho al respecto, ya que se trata de una mujer bastante tímida y enigmática, la cual jamás ha gustado de que los medios la acosen. Es por esta razón que se sabe muy poco de la causa de su estatura, ya que sí es por los genes o simplemente se trata de un síndrome. No obstante, los medios chinos sí han intentado recabar un poco sobre su vida, aunque no lo han logrado. Creo que únicamente hay que reconocer su gran estatura en un país en donde el tamaño promedio es de 1.70 solo en hombres. 7. Ella Ewing Ella Kate Ewing es una mujer de Missouri que fue considerada como la mujer más alta del mundo en su época en el siglo XIX. Y es que bueno, esta mujer llegó a medir 2.24 metros sorprendiendo a todos. Se dice que Ella Ewing en realidad era de tamaño normal cuando era una niña. No fue hasta su séptimo cumpleaños cuando comenzó a mostrar signos de un anormal crecimiento. Cuando cumplió 14 años, no solo ya era mucho más grande que otros niños, sino que también rebasaba en estatura a sus padres, midiendo para esa edad 1.85 metros. El tamaño de Ewing hizo que los circos tuvieran un gran interés en ella. Y es así que se dedicó al mundo de los shows, donde era conocida como la gigante de Missouri. 6. Dolores Poulard Ella es Dolores Poulard, una mujer de Louisiana, Estados Unidos, que se ha caracterizado por ser una de las mujeres más altas de todo el mundo. Dolores pasó de ser una niña común y corriente a una verdadera gigante. Y esto teniendo en cuenta que su padre no superaba el metro con 79 centímetros y su madre tan solo medía 1.55. Sin embargo, ella alcanzó la colosal estatura de 2.26 metros. El alocado crecimiento de Dolores comenzó cuando tan solo era una adolescente, llegando a medir 2 metros de estatura con 14 años de edad. Desde aquel entonces ya era conocida como la adolescente más grande del mundo. Cinco años más tarde, Dolores se uniría al Walter Walmus. Desde entonces fue presentada como la mujer más alta del mundo. Según los expertos, su gran estatura era derivada de un tumor en la glándula pituitaria, lo cual provocó que esta mujer creciera descontroladamente. Número 5. Sandy Allen Sandy Allen fue una mujer oriunda de Chicago, Estados Unidos, que recibió el título de los récord Guinness como la mujer más alta del mundo, título que le fue otorgado debido a sus 2.32 metros de alto. Sandy, desde muy pequeña, ya era presentada con una altura descomunal. A la edad de 10 años, ella medía 1.90 metros, mientras que a los 16 alcanzó los 2.10. Sin embargo, Sandy se hizo realmente famosa en 1974, ya que emprendió la búsqueda de un novio que tuviera su misma estatura, ya que le resultaba complicado encontrar a la pareja ideal siendo ella del tamaño que era. Y a pesar de que no conseguía uno, sí encontró cientos de oportunidades de trabajo, pues en poco tiempo pudo hacerse de conocer. Le llegó la oportunidad de ser actriz en la película Casanova de Federico Felleni. Después de eso, le llegaron otras oportunidades convirtiéndose en una importante actriz. Desafortunadamente, Sandy jamás encontró el amor, pero no cabe duda de que su carrera fue muy exitosa. Número 4. Yao de Fen. Ella es Yao de Fen, una mujer china que a sus 40 años de edad, en el 2012, era conocida como la mujer más alta del planeta según el libro de récord Guinness, con una estatura de 2.33 metros, un centímetro más que Sandy. Según los expertos, Yao se volvió así de alta debido a un tumor en el órgano pituitario, el cual indujo su gigantismo, pero también muchos problemas de salud que terminaron complicándole la vida. Yao sentía que estaba hecha para grandes cosas, pero sus ánimos comenzaron a caer con las incontables bromas de los niños debido a su gran tamaño. Por otra parte, los médicos le comentaron que ella podía parar el descontrolado crecimiento y síntomas que complicaban su vida gracias a un costoso tratamiento. Sin embargo, la familia de Yao era económicamente humilde, y es por esta razón que jamás pudo tratarse el crecimiento descontrolado hasta que llegó a dicha estatura. Para este top 3 conoceremos a las mujeres más altas de la historia, y créanme que hay una gran diferencia entre las anteriores mujeres con esta. ¡Ya lo verás! 3. Jane Boonford Les presento a Jane Boonford, una mujer que fue reconocida como la persona más alta en la historia médica inglesa en 1916 midiendo 2 metros 41 centímetros. El caso de esta mujer se volvió completamente asombroso, pues no solo era la mujer más alta de Inglaterra, también superaba en estatura a cualquier hombre en todo el país, y posiblemente en todo el mundo. Jane no ganó el título de la persona más alta, también fue registrada en el libro de récord mundiales Guinness como la mujer con el pelo más largo de toda Gran Bretaña. No obstante, de la vida de ella no se supo demasiado. Siempre se mantuvo misteriosa a la sociedad debido a su tamaño, y es que en realidad no existe siquiera una fotografía suya. Sin embargo, este título fue otorgado gracias a su esqueleto. Sí, escuchaste bien, y gracias a una copia de su certificado de defunción. ¿Puedes creerlo? Número 2. Xen Jinlian Para el segundo puesto tenemos a Xen Jinlian, la mujer conocida como la más alta del mundo moderno, siendo reconocida con tal título por sus 2 metros 51 centímetros. Xen, desde que tan solo era una bebé, ya sorprendía al mundo con su inmensa estatura. Incluso los médicos no sabían cómo es que esta chica podía haber crecido tanto. Y es que, pese a cualquier síndrome que afecte descontroladamente el crecimiento de una persona, no hay forma de llegar a semejante estatura. Y es que, para que te des una idea de eso, con tan solo 4 años de edad ya medía 1 metro 56 de alto. Es decir, Xen no solo era una mujer muy alta, fue la niña adolescente, mujer y persona más alta de todo el mundo para aquel entonces. Número 1. Trijintrej Kever Por último tenemos a Trijintrej Kever, la mujer más alta de la historia. Y por si crees que nadie podía superar la increíble estatura de Xen, Kever asombró a todo el mundo con sus 2.54 metros de alto. El caso de esta mujer ha sido tan asombroso que ha perdurado durante años, y ha sido puesto en el libro de récord Guinness para conmemorar toda su vida. Incluso en el ayuntamiento de Edam, su ciudad natal, hay una pintura de tamaño real de un artista desconocido que retrata a esta mujer, pues se trataba de un hombre que admiraba su belleza, así que quiso que perdurara por toda la eternidad. Eso ha sido todo por hoy, pero antes de irte, si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado de cuando subiré otro video. Hasta la próxima, chao.